Hola, hola mi gente hermosa, este, acompáñenme a la tienda, ¿verdad? Ay, ando masa porque le acabo de dar de comer a los niños, ¿verdad? A mis otros dos niños. Este, chicas, les voy a grabar un poquito de lo que voy a la tienda y vengo, ¿verdad? El día de hoy, pues, este, como chaparrito y el otro señor ha trabajado en la casita, ¿verdad? Voy a ver si compro algo. Este, les voy a mostrar qué es lo que yo compro. No me dejan poner a reír. Qué es lo que yo compro y así, ¿verdad? Este, una pequeña compra, ¿verdad? Que yo siempre voy a la tienda, este, y compro algo. Miren, cuando yo voy a la tienda es porque digo, no, voy a traer esto ya para unos tres, dos días. Así que espero que me ayuden aquí con los anuncios, dejando esos likes, por favor. Ustedes saben que yo las quiero mucho, ¿verdad? Miren, todo el apoyo que ustedes me han dado y yo todavía sigo así sorprendida, ¿verdad? Porque tanta gente que me quiere, que me aprecia y pues están siempre en las buenas y en las malas conmigo, ¿verdad? Siempre están en las buenas y en las malas. Siempre están ahí con mensajitos, Katy, estás bien. Katy, necesitas algo. Son cosas que a mí me hacen sentir bien, ¿verdad? Quizás porque niña yo no tuve como amor, quizás o algo así, ¿verdad? Pero yo me siento bien feliz y me siento así como una niña pequeña. Cuando me dicen, Katy, necesitas algo. Katy, te queremos bastante. Katy, estamos con vos. Entonces yo me siento como así querida, ¿verdad? Así que acompáñenme. Les voy a mostrar aquí el recorrido. Este, así que aquí voy a estar, ¿verdad? Aquí voy a estar. Les voy a mostrar un poquito. Este es el videíto que vamos a subir el día de hoy. Y pilas, por favor. Aquí yo pilas ahí, ¿verdad? Aquí con los videos. Y ustedes pilas allá. Así que necesitamos cuatro pilas. Dos pilas que ustedes se ponen ahí y dos que yo me pongo aquí. Así que acompáñenme. El día de hoy se comienza a trabajar allá arriba. ¿Verdad? Allá arriba, miren. Miren allá a ver qué tomaron y me dejaron la taza ahí en los bloques. Por eso no, yo los vasos aquí, chicas. Miren, ya está ahí, ¿verdad? Lo que... Ah, ya se hicieron varios llenos, ¿verdad, chaparrito? Yo siempre le pregunto a Chaparro, porque él es el encargado de esta obra, pues. Él es el que sabe cómo va un bloque, qué es lo que le va a echar y todo eso. ¿Verdad? Por si ustedes dicen, ¿verdad? Ay, Katy, ¿qué le pregunta a Chaparro? No, él sabe un poquito, ¿verdad? Yo casi no sé. Así que hoy, las tablitas que están es donde va encima todo lo que es la solera. Mira. Aquí es detrás de la casa. Ay, déjalo. Van a poner el agua para ponerle... Ajá, a ver. Van a poner el agua. No. No, yo creo que él ya no trabaja allá. ¿Van a poner el agua? ¿Van? No. Va que no llegue... Que a la anjuela que llegara, va. No, hasta que ya no haya mucho. Ah. Hay que... Miren, si aquí se metiera el agua, el chorro de agua, pues, agua potable. Alguien que lo pudiera meter, hiciera plata. Porque a cada casa le vendieran sus pegues. Miren, esa casita se hicieron ahí. Se la hicieron más primero que nosotros. Pero, ¿por qué? ¿Todo lo escuchó, chapa? Mira. Miren, chicas. Ahí está mi ranchito. Aquí hay láminas que miran en mi ranchito. Aquí hay los bloques que miran en mi casita. Ah, no, hijo. Yo aquí voy despacio. Aquí voy trabajando. Vos me ves caminando, pero voy trabajando. Chapa me ves caminando, pero voy trabajando, chicas. Este es mi trabajo. Bueno, aquí vamos recorriendo lo que es la calle. Es lo que me toca que caminar para ir a la tienda, ¿verdad? Bueno, hoy los quedé un poco más cerca. Antes los quedaba un poquito más largo. Pero hoy los quedé más cerca. Ahí está el volcán. A Nico la dejé limpiando la mesa, limpiando la cocina. Ahora que lo haga cuando yo regrese de la tienda. ¿Verdad? Y pues le duele. ¿A quién le duele? Es mi niña. Es mi niña bella. Es mi niña bella. Mi princesa. Nico y yo hemos pasado unos procesos juntas. Digo, Nico y yo, porque le duele a quién le duele. Mi niña es mi niña. No. Mi niña es mi niña. No. Lo que queremos es decir. Y mi niño es mi niño, pues. ¿Ah? Mi niño es mi niño. ¿Cuáles son los procesos grandes? Ah, no, es que yo no te voy a contar mi vida a vos, chaparrito. Sí, yo te voy a contar de antes que Nico estaba chiquito. No, vos no me conoces, chaparrito. No, chapa, no me conoces, hombre. Yo no sé cuál es. Chicas, en comentarios dejen si quieren un en vivo de chaparrito. ¿Cuál es la espinita que anda conmigo? Ahí es donde salió la culebra, chapa. De ahí, de ese monte. Miren, allá vivo yo. Allá, que cae. De ese monte sale una gran culebra. Pero culebra, dicen. Que yo creo que es... ¿Cómo se llama las que golpean, chapa? Zumbadora. Zumbadora de las que le pegan en el lomo a uno. Entonces. Allá ve, el hombre es la casa, ve. No, hijo. Aquí voy yo bien, gracias a Dios. Nadie me tiene algo allá en el pozo. Ni aunque me tuvieran algo, no voy. No, pero acá. Así que aquí le ando haciendo un recorrido, chicas. Ahí van a ver qué es lo que yo llevo. Y ustedes van a decir. Esto es lo que Katy compra. ¿Verdad? Yo siempre llevo también como boli para cuando a uno le dan ganas. Pero con estos bichos, ¿qué voy a andar yo escondiéndolo? Las cosas. Con este bicho, ¿qué voy a andar yo escondiéndolo? Las cosas y todo me agarra. No, yo digo al niño. Lo voy enfocando a él. No sé cuál es la espinita ahí. La que puede, puede. Y esta no puede, pues. Yo me he enojado. No hay nadie, pues. 6.25 cuesta el huevo de cartón. Deme un cartón de huevo. Ahí está blandito. Hágame un dólar, pues. Que a Nico le gusta. Y le duele la espalda. Ay, se le nota que anda bien estresado. Fresquito de ensalada. Deme un dólar de francés. Y dos coras de tomate. Me da dos coras de chile. Y una cebolla roja. Mami. Una chocolate. No, espérame. Y las nalgas pones. Y las nalgas pones. Ahí están los enemigos. Ahí están los enemigos animales. Y este chucho de nosotros las nalgas le pone a los otros. Jajajaja. Le gusta que le muerdan a la nalga. Mira. Mira ahí la cola le hagan a morder. Jajajaja. Me da una bolsa de aceite de... No sé, de 1 a 35 tiene. Ajá. Me da una jardina que no pique. Mami. Aquí van los chiles y los tomates. Ajá. Mami. Mami. Una sardina. Mami. 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 Ajá. Y un dólar de sardina que no pique. O no sé, un dólar parece que dice. Una sardina quiero decir. Y una libra de arroz, pero... San frano. Allá hay toda arriba. Ay. Ah, ah, pues hay. Arroz hay. Arroz hay. Y una bolita de boli. Hay que siempre me gusta llevar cositas, galletitas, o así, porque ves que le dan ganas a uno de comer algo. Ajá. Ajá. Hay un papel higiénico. Un paquetito, no sé cómo. Ajá. Aquí tienen los cientos. Y aquí en la unidad, no hay ni los cálidos, en el nábulo, en el nábulo, en el nábulo, en el nábulo. Ah. No queríamos hacerlo mejor. Ajá. Aquí con anclas en la pared, que era bonito. Ajá, también. Y ahora de otra cosa, a ver, también, en el nábulo, en el nábulo, en el nábulo, en el nábulo. Ajá. Y cómo me voy hoy. No. Me hago una cosa con cómo me voy. Bueno mi gente hermosa Aquí vamos a ver este videito Ya les mostré un poquito esta cosa Chicas por favor apoyenme con los anuncios Para que tu los pueda pagar Siempre cada mes un pago Recuerden que aquí estoy trabajando Así que bendiciones, gracias y pilas Gracias, gracias